La ambición del agua ya va, anda toda alborotada Por volver, el regreso es la locura, la casona y el tesoro Por doquier, les hueviamos hace tiempo, pero ya llegó el momento De volver, la presidencia es mi ambición, la llevo en el corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A hueviarles otra vez A hueviarles otra vez, y otra vez, y otra vez Voy a volver, volver, volver A mí no me ven Pónganme donde hay Y volver, volver, volver A hueviarles otra vez A hueviarles otra vez Gobernar es mi negocio Voy a volver, volver, volver Gobernaroo 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 Gobernaroo